¡Hola! ¡Feliz día para todos! Ya iniciamos con nuestro Facebook Live con Subsidio. Ya estamos aquí todos listos, preparados. Tengo por aquí muchos tips y muchas recomendaciones para todos ustedes. Vamos a dar un tiempito para que la gente se vaya conectando, para que la gente se vaya uniendo a esta transmisión. Hoy es un domingo especial, un domingo diferente. Vamos a dedicarnos este tiempo para nosotras, para nosotras las mujeres. Vamos a tener la oportunidad de compartir varios secreticos que estoy segura que les van a encantar porque ustedes lo van a poder hacer en casa con todo lo que tengan al alcance de sus manos. Si de pronto no tienen algún ingrediente de los que yo les voy a mostrar ahorita en esta transmisión aquí, pues lo pueden reemplazar por otro que sea similar. Va a ser muy sencillo todo lo que vamos a hacer, pero de verdad que les va a gustar muchísimo porque todo esto que yo hago aquí es parte de mi rutina diaria. Todo lo que yo hago para cuidar mi piel todos los días, lo que hago en la mañana, lo que hago en la noche también. También les voy a dar una clase de maquillaje, por eso me ven así, por eso no estoy totalmente maquillada hoy. Me eché solamente un labiacito y un poquito de rubor precisamente para que hagamos juntos la clase de maquillaje, para que aprendan además una técnica que estoy segura que les va a servir a todas las mujeres porque esto es el maquillaje universal. Eso será más adelante. Vamos a tener toda una hora para dedicarnos este espacio porque además queremos reconocerte en este día. Te voy a acompañar por eso aquí en una sesión de Compartiendo Bienestar porque con subsidio apoya el autocuidado y el aprovechamiento de tu tiempo libre en casa. Así que bueno, espero que ya estén todos ahí muy dispuestos. Si están en la camita, qué delicia. Se me desperezan y vamos a poner entonces atención. Si no quieren hacerte pronto las preparaciones ahora mismo, pues tomen un cuadernito y van haciendo todos esos apuntes para que se queden con todas esas recetas porque estoy segurísimo que si empiezan a probarlas y son disciplinadas, la piel les va a quedar hermosísima, hermosísima. Queremos reconocer en este día especial a todas las secretarias que hacen una labor hermosa. Esto también va dedicado a todas ustedes, mujeres, que hacen de verdad una hermosa labor increíble. Así que feliz día para todas esas secretarias que están conectadas aquí con nosotros. Van a estar hermosas y radiantes a partir de este momento. Bueno, vamos a iniciar entonces con mi rutina. Para iniciar quiero recomendarles unas cositas porque yo creo que nosotras cometemos muchos errores con el cuidado de nuestra piel que de pronto no sabemos. Hasta yo también los he cometido y pues me he dado cuenta que definitivamente hay cosas que uno no puede aplicar nunca en la piel. Por ejemplo, alcohol. Hay personas que se aplican alcohol en el rostro. Eso no se debe hacer porque el alcohol reseca e irrita muchísimo la piel. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿quién se le ocurre aplicarse alcohol? Pues resulta que las personas que de pronto sufren de acné, que les salen algunos granitos en la cara, piensan que de pronto el alcohol les va a ayudar a sanar y como de pronto como a eliminar como todas esas bacterias que tengan esos granitos. Resulta que no. Eso es al contrario. Las va a irritar muchísimo más y no va a hacer un buen efecto para nuestra piel. Por eso debemos eliminar el alcohol de todo lo que ustedes vean que de pronto tiene alcohol para nuestra piel no es bueno. Así que eso es el primer dato que les quiero dar. El segundo dato. ¿Con qué se lavan ustedes por ejemplo la piel de su cara? Hay muchas que cometemos el error. Yo me uno a ese error porque lo cometí durante mucho tiempo y es lavarnos la cara con el mismo jabón con el que lavamos el cuerpo. Como estamos en la ducha en la mañana bañándonos, pues lo más sencillo es coger el mismo jabón y lavarnos la cara. Esto es un gran error. Primero pues porque es el jabón que pasamos por todo nuestro cuerpo y segundo porque ese jabón no está diseñado para la piel de la cara que es mucho más sensible y es una piel muy diferente a la del resto del cuerpo. Así que lo posible intentemos tener un jaboncito que sea especial para la piel. Cualquier tipo de jabón que sea para la cara lo tenemos también ahí en la ducha para que lavemos la piel con ese jabón. Bueno, otra cosita que de pronto también cometemos errores y es que las personas que tienen la piel muy seca se aplican vaselina en la cara pensando que de pronto la vaselina les va a hidratar muchísimo más la piel que seca. Eso es un gravísimo error porque imagínense que la vaselina lo que hace es taponar todos los poros de la piel y no la deja respirar. Así que por favor la vaselina dejémosla para la boca. Ese es un buen tip para la boca. Si tenemos la boca reseca eso sí lo podemos aplicar solo en el área de la boca. Listo. Bueno, ya con esto clarísimo para que ustedes lo tengan súper presente y claro en su casita vamos a empezar con la rutina de la mañana. Por aquí les voy a mostrar estos ingredientes. Vayan anotando. Si los tienen los vamos haciendo al mismo tiempo. Vamos a preparar hoy unos pañitos desmaquillantes pero los vamos a hacer nosotros mismos. A mí me gusta preparar mucho mis propios pañitos precisamente por el tema del alcohol porque muchas veces compramos las toallitas desmaquillantes y no nos fijamos si hay algunas que traen alcohol. Entonces eso no es bueno para nuestra piel y bueno pues todo lo que podamos hacer en casa creo que es muchísimo mejor para todos. Bueno, les voy a contar que vamos a necesitar para poder hacer estos pañitos. Es muy sencillo. Vamos a necesitar unos pomitos. Se los voy a mostrar. Yo tengo estos que están aquí. Estos pues los venden en todas partes. Mírenlos. Ahí están. Son para desmaquillar. Ustedes pueden usar estos o pueden usar lo que tengan. Por ejemplo, ¿saben cuál es un buen tip? Las toallitas esas que son como para limpiar en la cocina que son gruesas. Bueno, esas también las pueden usar. Ustedes dirán eso tan grueso y tan áspero. No hay ningún problema porque con todo lo que le vamos a echar ahorita a esas toallitas se van a volver así súper suavecitas. Así que si tienen de esas también les puede funcionar. Necesitan entonces los pomitos. Necesitan jabón de bebé. Debe ser de bebé que es mucho más suave. Aceite de coco. Yo el mío ya lo tengo aquí listo y además lo tengo pues ya derretido porque ustedes saben que eso viene como más espesito. Y un poquito de agua. Eso es lo único que vamos a necesitar y un recipiente preferiblemente en vidrio. Todo lo que nosotros guardemos en vidrio pues les va a durar muchísimo más. Entonces ojalá sea en vidrio. De donde viene la mermelada a todos esos tarritos. Yo nunca los voto por eso porque son buenísimos para guardar todos esos productos. Entonces vamos a hacer aquí juntos estos pañitos desmaquillantes que son con los que nos vamos a desmaquillar en la noche y también yo los utilizo en la mañana como cuando uno se levanta, se pasa un pañito, luego ahí sí se mete a la ducha y se lava la carita. Entonces los pañitos los vamos a meter así, aquí en el recipiente de vidrio, así como están. Aquí ustedes los ven. Y vamos a agregar a nuestro jabón que tenemos aquí, jabón líquido de bebé, vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de coco. Miren, así. Una y dos. Solamente. Revolvemos aquí y le vamos a poner a esto agua. Así como lo ven ahí. Ya les voy a mostrar cómo está quedando esta mezcla. Quiero decirles que todo esto que yo estoy haciendo y que les estoy compartiendo, ustedes van a tener la posibilidad de volverlo a ver también en la página de ColSubsidio en Compartiendo Bienestar. Ahí vamos a poner todas estas receticas para que ustedes también las tengan súper claras. Miren, así queda la mezcla. Aguadita, pero con todo lo que le pusimos aquí el aceite de coco, el jabón líquido y el agua. Listo. Ahí ya está listo. Y lo que vamos a hacer es ponerle a nuestras toallitas, que ya están aquí en el recipiente, este líquido por encima. Miren. Así. Perfecto. Ahí quedó. Lo vamos a dejar así tal cual. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar una media horita para poder utilizarlas. Listo. Ahí ya nos van a quedar nuestras toallitas desmaquillantes. Ustedes la pueden guardar en un lugar donde no les dé el sol preferiblemente y las pueden utilizar y cada vez que se les termine, pues vuelven y hacen el mismo procedimiento. De verdad que les va a encantar, les va a funcionar muchísimo porque además el aceite de coco hace que se quite muy bien el maquillaje y les deja la piel súper suave. Pero por favor recuerden que siempre cualquier tipo de toallita que pasemos por nuestro rostro para desmaquillar, después es necesario que nos lavemos la cara. Lo más importante es terminar con el agüita en la cara, con la cara muy muy limpia, con agua. Entonces bueno, ahí va mi primer tip, hacer estas toallitas desmaquillantes. Listo. Les voy a enseñar otra cosita que a mí me encanta, que de verdad para mí es demasiado fácil de hacer y me parece que es sagrado tener esto. Es el agüita de rosas. Yo por aquí les voy a mostrar el recipiente. Tengo agüita y tengo unos pétalos de rosa, de rosas que ustedes compren para la casa, no importa, las utilizan así, son poquitas. Hagan de cuenta de una rosa, sacan todos los pétalos. Ponen a hervir agua en una olla, cuando ya el agua esté hirviendo, ponen los pétalos de la rosa ahí en el agüita. Revuelven con una cucharita de palo, revuelven y revuelven. Estos pétalos se van a ir poniendo blancos y van a ir cambiando de color porque va a ir soltando como todas esas vitaminas que tiene las rosas, todos esos antioxidantes y todo eso va a ir quedando en esa agüita. Cuando ya tengamos esa agüita, yo porque no estoy en la cocina entonces se los explico así, vamos a dejarla enfriar un poco y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un dispensador, cualquier dispensador que ustedes tengan en casa, y ahí vamos a poner esta agüita de rosas. Miren, esta agüita de rosas es maravillosa. Suena súper fácil de hacer, es muy simple de hacer y esta agüita de rosas siempre se la deben aplicar. Cuando ya ustedes salgan de la ducha, ya hayamos hecho todo este proceso que ya les expliqué ahorita, cogen también con el spray, si lo tienen en spray, se lo aplican así en el rostro y lo dejan secar solito, solito. La piel les va a quedar divina. Después de eso ya seguimos así con los pasos que les voy a seguir enseñando. Esta agüita de rosas, por ejemplo, yo la uso en la mañana y me la llevo en el bolso cuando sé que me voy a ir mucho tiempo a la calle y ustedes saben que uno se maquilla y va pasando el tiempo, van pasando las horas y la piel se empieza a volver como acartonada y como que uno necesita otra vez repasarse el maquillaje, pero cuando uno se repasa tanto el maquillaje se empieza a volver como muy acartonada la piel. Si ustedes en vez de pasarse el pomito de los polvos se ponen así, este productico de agua de rosas, ya con eso tienen, les refresca la cara y parece como si se hubieran vuelto a maquillar. Así que úsenlo, llévenlo en el bolso. Este también les va a durar, hagan de cuenta una semanita, cada semana lo pueden ir renovando y lo pueden ir haciendo. Esto también lo venden ya hecho, pero pues como les digo, a mí me encanta todas estas cositas, hacerlas en casa porque son muy fáciles de hacer y porque además me aseguro de que en realidad sea agua de rosas. Bien, aquí ya vamos con esta agüita de rosas. Ahora les voy a dar un truquito para las ojeras. Apunten ahí, ojeras, dos puntos, receta, súper fácil y sencilla. Estoy segura que la tienen ahí en la cocina, en la despensa. Vamos a utilizar, por este lado tenemos café, que no falta en la casa de nadie, menos de un colombiano. Así que aquí tenemos cafecito en polvo. Yo ya lo tengo así en polvito, si ustedes de pronto lo tienen en granitos, lo muelen en un procesador y les queda así el polvito ya. Entonces vamos a ponerle a este cafecito un poquito de miel, un chorrito de miel. Yo uso muchísimo la miel. A mí la miel me parece bendita para todo, para muchas cosas, de belleza, de salud. Entonces ya me está acabando. Ahí me queda un poquito, pero con eso nos queda perfecto. Vamos a poner una cucharadita, mirámosla aquí de una vez, de miel. Así. Bueno, yo esto que tengo aquí, todo lo que estoy haciendo, lo voy a guardar obviamente para aplicármelo después de este en vivo y para hacerme todas mis mascarillas. No me lo pongo en este instante porque, como les digo, vamos a hacer ahorita más adelante una clase de maquillaje. Entonces tengo que tener la piel lista para eso y no puedo estar, voy para allá, voy para acá, quitándome, poniéndome, entonces por eso. Pero yo sí lo voy a guardar y todo esto me lo voy a poner porque a mí me encanta. Bueno, miren, les voy a mostrar aquí cómo queda esto. Entonces vamos haciendo así. Esto queda como una especie de una masita con la miel. Revolvemos muy, muy, muy bien. Y esto nos va a quedar como una melcocha. Así, miren, como una especie de melcocha. Esa es la idea, que quede una textura como esta. Y esta melcochita ustedes se la van a poner aquí en el área de las ojeras. Las ojeras obviamente son hereditarias. Hay personas que tienen mucho más ojeras que otras personas, pero también sabemos que las ojeras se acentúan mucho más cuando de pronto estamos fatigados, cuando no hemos dormido mucho tiempo, cuando hemos trasnochado, nos han tocado días duros, estamos cansados. Entonces hagan la prueba y verá que les va a encantar. Se ponen esto aquí debajo de las ojeras y se lo dejan una media horita, se lo quitan con agua tibiecita y el café tiene algo mágico y es que ayuda a desinflamar muchísimo, ayuda a alivianar mucho las zonas de la piel. Entonces esto se va a deshinchar y también se va a aclarar un poquito. Entonces ahí les dejo esta recetita para que lo tengan presente. Bueno, por ahí estoy viendo que me están haciendo muchas preguntas, así que por aquí tengo alguien que me va a ayudar con el tema de las preguntitas que me están preguntando por ahí para irles resolviendo a medida que vamos haciendo cositas. ¿Puedo quitarme la pestañina si es resistente al agua con los pañitos? Puedes quitártela. Me están preguntando que si te pueden quitar la pestañina si es resistente al agua con los pañitos que acabamos de hacer, si te la puedes quitar porque afortunadamente esa mezcla que hicimos tiene aceite de coco y el aceite de coco es una de las cositas más importantes y que yo uso además aparte para quitar la pestañina porque ustedes saben que cuando la pestañina pues es a prueba de agua es un poco más difícil de quitar. Entonces para esos casos yo utilizo o el aceite de coco así purito o el aceite de almendras, pero como aquí nuestra mezcla tiene aceite de coco segurísimo que te va a quitar muy muy bien y muy fácil. Y ojalá aquí entre nosotros, aparte de una vez te digo ojalá uses mejor pestañina a prueba de agua porque finalmente si no vamos a estar en una piscina o en algún lugar donde de pronto se nos vaya a mojar la cara pues es mejor usar pestañina que no sea prueba de agua para que tus pestañas no sufran tanto, pues eso es lo que yo hago. Entonces bueno, ahí está. ¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿Cuánto tiempo dura ahí en el frasquito los pomitos? Estos pomitos te pueden durar aproximadamente 15 días. Aquí yo, miren la cantidad más o menos que metí, la idea es usar en la mañana y en la noche y con esta mezcla te duran aproximadamente 15 días según lo que vayas usándolo tú, pero lo que les digo, lo más importante es que esté en un recipiente de vidrio. De vidrio todo dura muchísimo más. Entonces no hay problema, ustedes pueden ir haciendo, igual no hagan tanta cantidad si lo que van haciendo. Yo lo normalmente que hago es cada semana voy haciendo cada uno de mis productos porque como son naturales me gusta tenerlos así como súper fresquitos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, entonces vamos a continuar. Chicas, yo por ejemplo soy de las que tengo la piel muy muy reseca. O sea, yo sufro porque mi piel es muy seca, entonces se me acartona, se me empieza como a grietarte la resequedad y descubrí una mascarilla que a mí me parece que de verdad funciona supremamente bien. Yo esta mascarilla intento hacerla de dos a tres veces a la semana por mi condición de piel seca. Si ustedes no tienen la piel seca, esta mascarilla mejor evítenla. O sea, tachenla de ahí, no escriban la receta, no la hagan, no nada. Pero si tienen la piel seca la hacen y ya ustedes van viendo, si la tienen muy seca la hacen tres veces a la semana, si no la tienen tan seca entonces la hacen solamente una vez a la semana. Les va a ayudar a hidratar muchísimo, muchísimo la piel. Los ingredientes que vamos a usar son fresitas, por aquí yo tengo tres fresitas pero voy a usar en realidad dos, inclusive hasta con una se puede hacer esta receta porque pues es solamente el área del rostro. Lo que voy a hacer es picar la fresita, aquí la vamos picando, así con un cuchillo. La fresa a mí me encanta porque la fresa tiene vitamina C, muchísima vitamina C y muchos antioxidantes, entonces siempre será buena para nuestro rostro y sirve también como un limpiador y como un exfoliante porque como ustedes ven, pues la fresa tiene estas semillitas que ustedes ven aquí y esas semillitas sirven para exfoliar la piel, así que si algún día también quieren pueden pasarse un pedacito de fresa por toda la piel y eso les va a servir también como exfoliante porque todos estos granulitos ayudan a exfoliar y además es suave, no es tan fuerte el granulito. Bueno, pero el tema que voy es a la mascarilla que les estaba enseñando para las personas que tienen la piel un poquito seca. Entonces partimos bien nuestra fresita, así como en cuadritos chiquiticos, inclusive ustedes pueden decidir si la pican chiquitico o si prefieren meterla a un procesador y que les quede como un juguito de fresa, así también la pueden hacer la mascarilla. Entonces yo por aquí ya la estoy picando, ya les voy a mostrar y vamos a poner toda nuestra fresita en un recipiente. Esto, todo esto por ejemplo que les estoy enseñando de esta mascarilla, lo ideal es hacer exactamente lo que vamos a utilizar en el momento, porque cuando son mascarillas así naturales, pues no es chévere guardarlas para aplicarlas después porque se pierden muchos nutrientes. Entonces la idea es simplemente hacer lo que vamos a usar en el momento para que esté súper fresquito. Mientras voy revolviendo aquí, por aquí me dicen que tengo otra preguntita. ¿Qué será? ¿Cuánto dura un agüita de rosas? El agüita de rosas, a mí personalmente me dura ocho días, más de ocho días no me gusta tenerla guardada, porque como les digo no tiene ningún conservante ni nada por el estilo pero esta agüita 100% natural, entonces a mí en realidad me gusta cada ocho días, para mí el fin de semana es para hacer todos mis productos naturales, entonces cada ocho días yo intento renovar mis pañitos y ya se me acabaron, vuelvo y hago mi agüita de rosas, es que además como son tan fáciles de hacer, entonces de verdad eso no le quita a uno gran tiempo, entonces intenten seguidito estar renovándolo. ¿Otra preguntita? ¿Cada cuánto se aplica el café en las ojeras? El café en las ojeras, eso sí, ustedes se lo pueden aplicar como quieran, o sea no hay, no hay restricciones porque el café de verdad es algo súper positivo para nuestro rostro, así que cuando ustedes simplemente se vean que tienen muchas ojeritas que están como cansadas, inflamadas aquí en esta zona, pues se hacen esta mascarita, se la dejan media hora, veinte minuticos y se la quitan, eso sí, no hay problema, cuando ustedes la vean necesaria se la aplican. ¿Aceite de coco líquido transparente o blanco? ¿Aceite de coco líquido transparente o blanco? Bueno, miren, es que el aceite de coco normalmente viene blanco, este que yo tenía aquí era blanco, lo que pasa es que lo derretí, entonces lo puse en una paillita antes de hacer este en vivo para ya tenerlo listo y lo derretí, entonces ahí queda transparente pero normalmente viene blanco y viene más consistente, más durito, pero yo lo derretí porque es más fácil ya tenerlo así listico para los pañitos húmedos. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra fresita que les mostré ya picadita y ahora lo que vamos a hacer es ponerle yogur. Si ustedes tienen en su casa cualquier tipo de yogur, yogur griego, yogur común y corriente, cualquier yogur les va a funcionar y es un poquito no más, ustedes del desayuno dejan un poquitico, unas tres cucharaditas de yogur, le ponemos aquí a nuestra fresita y vuelvo y les recuerdo, esta mascarilla es para pieles secas porque el yogur hidrata muchísimo la piel, o sea que si ustedes tienen piel grasa, esta mascarilla por favor no la vayan a usar. Bueno, miren, revolvemos súper bien, además esto es delicioso, el producto no comerse y todo, pues si es que no lo puede comer, obviamente. Miren, ahí yo hice la cantidad perfecta para mi cara nada más, miren, así para que no desperdiciemos absolutamente nada, ningún producto y recuerden que no es bueno guardar ninguna de estas mascarillas porque son naturales, entonces hay que hacerla y enseguida aplicársela para poder aprovechar todos los nutrientes de la fresa que tiene antioxidantes, vitamina C y todo esto. No la ponemos por toda la cara, les vuelvo y les recuerdo que no me la estoy poniendo en este instante, pero me muero por ponérmela ya, porque es buenísima, porque pues ahorita nos vamos a maquillar, entonces pues no puedo estar yendo para allá lavándome la cara y todo esto. Bueno, entonces ya saben, se la ponen en toda la carita, se la dejan media horita, que se seque un poquito el yogur, que ya ustedes lo sientan un poquito sequito en la cara y se la enjuagan con abundante agua y listo, les queda la piel divina, hidratada, como con un brillito natural súper bonito, entonces ya saben, la pueden hacer las personas que tienen la piel seca. Bueno, ay esta me encanta, esta me fascina. Esta es una de mis recetas preferidas, me hacen el favor y la anotan y no se les vaya a olvidar, ponen ahí importante, urgente, la preferida, la que les va a salvar la vida. Esta se llama la mascarilla de emergencia, pero esperen que tengo otra pregunta, ¿qué será? ¿El yogur es de cualquier sabor? El yogur puede ser de cualquier sabor, en este caso yo utilicé yogur natural, porque digamos que aquí tenía a la mano yogur natural, pero puede ser de cualquier sabor. Si tienes natural, pues mejor, pero igual puedes utilizar cualquier tipo de yogur, que igual el yogur tiene casi todas las mismas propiedades y te va a funcionar muy bien. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo piel mixta, ¿podría aplicármela? Tienes piel mixta, podrías aplicártela, pero entonces no tan seguido. Ahí ya tendríamos que manejar un poquito más el tema de los tiempos, te la podrías poner, digamos, una vez cada diez días o algo así, no tan seguida para evitar que de pronto se te vaya a empezar a agresar un poquito más la piel. ¿Se puede con cubis? Se puede con cubis, también lo puedes hacer con cubis. Si tienes cubis a la mano, se puede hacer. Eso es lo que me encanta, hacer todas estas recetas que son caseras y es que podemos reemplazar muchos productos por otros. Si no tenemos alguno en casa, lo podemos reemplazar por algún otro. Y de verdad que yo siento que lo que más funciona, o sea, yo he probado en esta vida absolutamente de todo para la piel, porque en realidad yo me maquillo muchísimo. Ustedes saben que por mi trabajo todos los días me maquillo y no le voy a echar solamente la culpa a mi trabajo, sino que a mí en realidad me encanta el maquillaje. O sea, puedo estar aquí en mi casa y me fascina arreglarme, me fascina maquillarme, pero pues para precisamente cuidar la piel de todo ese maquillaje que uno siempre se pone, pues hay que cuidarla muy bien. Y he probado, vean, los productos no están escritos. Y de verdad que esto que les estoy recomendando con todo mi corazón, les digo que les va a funcionar si lo hacen con disciplina. Todo esto funciona si ustedes de verdad lo toman y lo hacen parte de su rutina. Para mí esto, o sea, no lo cambio por absolutamente nada. Otra pregunta y hacemos la mascarilla de emergencia, que es la que más les va a gustar. Ya les puedo decir por qué. ¿Qué nos recomiendas para las manchas de la cara? Para las manchas de la cara. Vean. No, es que me están adelantando. Les tengo el producto estrella. Estoy segura que no. No se imaginan qué es. Y eso se lo voy a decir ahorita porque eso hace parte de la rutina de la noche. Entonces ahorita más adelantico ya les voy a decir que les ayuda a poner la piel en un solo tono, a desmancharla un poquito y también es con un producto natural que se los voy a enseñar ahorita más adelante porque vamos en la rutina de la mañana. Recuerden que todo esto que les he enseñado es rutina de la mañana. Intentemos siempre sacar en el domingo o el sábado un ratico para hacernos toda esta rutinita. Cada ocho días queda perfecta y así hidratamos y cuidamos nuestra piel. Ahorita que pasemos a la rutina de la noche, les voy a contar entonces cuál es ese careto mágico que les tengo. Es que es más, se los voy a adelantar por aquí. Mírenlo. Aquí lo tengo. Este es para desmanchar la piel. Bueno, otra pregunta y hago mi mascarilla de emergencia que estoy que les cuento. ¿Para piel grasosa la recomiendas? Para piel grasosa, ¿qué cosa? La mascarilla. Esta, ¿qué voy a hacer? La mascarilla de emergencia se recomienda para piel, cualquier tipo de piel y esta es más que todo para la grasosa. Precisamente esta mascarilla que está aquí pueden utilizarla el que quiera, pero esta va más enfocada también para el tipo de piel grasa. Vean, esta mascarilla de emergencia pilas a esto que les voy a decir. No es para hacer todos los días. O sea, esto lo pueden hacer en ocasiones especiales. Es decir, por ejemplo, me invitaron a un matrimonio, quiero ir a ese matrimonio con efecto botox. Esto es efecto botox. O sea, esta mascarilla yo la llamo efecto botox, es mascarilla de emergencia. Entonces vuelvo a un matrimonio, tengo un bautizo, tengo una comida especial, no sé, algo especial, algún motivo en especial que ustedes tienen y ese día quieren estar así, divinas y relucientes. Bueno, ahí usan esa mascarilla. ¡Ojo! No la pueden usar tan seguido porque les puede resecar la piel, entonces de verdad utilícela solamente en momentos claves, en momentos que ustedes de verdad digan no, me quiero ver espectacular ese día. Necesito que la piel esté así, templada, todo, efecto botox. Vamos a utilizar crema para la cara. Recuerden, para la cara, nunca debemos aplicar. Si tenemos crema para el cuerpo en la cara, no. No, porque es que la piel del cuerpo es muy diferente a la piel de la cara. Entonces, cualquier cremita que ustedes tengan para la cara, una cremita humectante que sea para la cara. Aquí yo tengo un poquitico, que es como una cucharadita de crema para la cara. Tengo por aquí, anoten, crema para la cara, primer ingrediente, mascarilla de emergencia. Tengo por aquí clara de huevo, miren. Esto es clarita de huevo, ahí la ven. Solo la clara, no vamos a usar otra cosa. Y por aquí tenemos azúcar. Pueden usar azúcar morena si tienen, cualquier tipo de azúcar. Yo estoy usando aquí la normal, la blanquita. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que a la cremita le vamos a agregar el azúcar, por aquí. También una cucharadita. Todo es una cucharadita. Entonces, una cucharadita de crema para la cara, una cucharadita de azúcar y una clara de huevo. Esa se la aplicamos completa. Aquí, miren. Le puedo acercar para que vayan viendo. Le ponemos por aquí la clara de huevo. Y listo. Vamos a revolver esto. Esto se va a volver como una pastica. Esta va a ser nuestra mascarilla salvadora. Esta va a ser nuestra mascarilla de efecto botox. Ustedes no se imaginan cómo queda la piel. De verdad. O sea, queda súper estirada, súper templadita. Queda divina. Divina, divina. Revolvemos muy bien. Que todo quede súper, súper bien mezcladito. Aquí en nuestra mascarilla de emergencia. Les recuerdo nuevamente los ingredientes para que la noten porque si no la están haciendo ahora, por favor, se lo suplico. Háganla cuando tengan algo importante que hacer y me escriben cómo les fue porque sé que la van a amar tanto como yo. Crema para la cara. Crema hidratante. Una clarita de huevo y una cucharadita de azúcar. Y listo. Miren. Así va quedando esta mezcla. Revuelven muy bien y se la ponen en toda la cara. Miren. Se la ponen en toda la cara. La dejan actuar una media horita. Y vean. Después se la enjuagan con agüita también. Así tibiecita. Y les va a quedar la piel así. Divina. Se la ponen antecito de que tengan el evento. Entonces, si por ejemplo un evento es a las 2 de la tarde. Ustedes están en la casa. Se van a arreglar. 11 de la mañana. Me pongo la mascarilla. Me la dejo media hora. Me la quito. Y después de eso, ahí sí, viene el maquillar. Les va a quedar la piel. Espectacular. Ya saben. Vuelvo y se los recuerdo. Por favor, no la usen todos los días porque esta mascarilla no es para usar todos los días. Es simplemente para cuando tenemos algo importante que hacer porque esta mascarilla de verdad nos puede resecar también la piel. Nos va a quedar así la pielcita y nos va a adorar mucho más el maquillaje. ¿Tengo otra pregunta? ¿Cómo me retiro las mascarillas? ¿Con agua tibia o fría? Con agua. Puede ser con agua fría para cerrar más los poros. Pero también con agua tibia. Por ejemplo, el tema de las ojeritas a mí me parece que funciona mejor con agua tibiecita. Pero con agua fría me parece que está bien. Siempre para mí va a ser mucho más positivo utilizar agua fría en todo. En la cara, en el cuerpo, en todo. Ayuda muchísimo a cerrar los poros y le va a dar una mejor apariencia a la piel. Así que si se la retiran con agua fría, mejor. Yo es que soy muy gallina. Bueno, entonces ya saben lo de la mascarilla de emergencia. No la utilicen todos los días. Ahí les dejo entonces ese super dato que es buenísimo. Y ya casi nos estamos aproximando al tema de la maquillada. Antes de llegar al tema del maquillaje, necesito hacerles una recomendación porque sé que a muchas les pasa. Y es que ¿cómo hacen uno para que le dure a uno el maquillaje todo el bendito día? O si por ejemplo vamos a un matrimonio y ustedes saben que en un matrimonio baila, hace una cosa, hace la otra, empieza uno a sudar, no sé qué, y empieza uno a sufrir porque el maquillaje empieza como a derretir. Y uno, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿qué les tengo aquí? Un secretico que tampoco lo pueden hacer todos los días, mujeres, cuidadito. Me meten en problemas donde pongan a hacer ustedes todo eso todos los días porque se les reseca la cara. Vean, yo por aquí tengo maicena, maicena con la que tenemos ahí en la cocina, maicena, ¿listo? Así en polvito la maicena, ¿listo? Vamos a ponerle unas goticas de agua para que esto quede un poquitico nada más húmedo, no mucho, ¿listo? Por aquí yo tengo mi agua, yo voy a ir calculando y ya les voy a mostrar la textura para que ustedes la vean también. Listo, vamos a ver si con esto, ahí vamos midiendo, ya les voy a mostrar, revolvemos la maicena con el agua, recuerden por favor que esto también es para una ocasión especial, igual que la mascarilla de emergencia, pilas por favor, porque esto es para que les dure más el maquillaje, si tienen un evento, si tienen algo, ustedes dicen bueno, antes de maquillarme me voy a poner el truquito que Caro Soto me compartió para que me dure el maquillaje toda la noche, en el matrimonio, en la fiesta, en el cumpleaños que tengo y no estar todo el día yo ahí echándome y retocándome porque entre más uno se retoque, pues eso se le vuelve aún un pastel la cara, entonces solo para eso lo van a usar. Miren cómo me quedo aquí, ahí ojalá me alcancen a ver, miren, miren, quedo con una mezclita así, no muy aguada ni tampoco muy espesa, ¿listo? Esta es la consistencia que debe quedar la maicena con el agua. Ustedes van a coger una brochita, cualquiera que tengan, la van a untar, así miren, y se la van a aplicar por toda la cara, ay estoy que me la aplico, ay no, solo aquí pues, miren, se la van a aplicar por toda la cara, así, así, por toda la cara, aquí, así, hasta aquí, los ojos no, la cara, todo, la frente, todo, ¿cierto? Cuando se la apliquen, la dejan secar, ¿listo? Porque eso queda húmedo, entonces ustedes dejan secar, hasta que esté totalmente seca la piel, en ese instante ya pueden proceder con el tema del maquillaje, eso no se lo van a quitar, se lo van a dejar, se lo dejan en la piel hasta que se seque y eso va a ser como una pastica protectora para que el maquillaje nos dure muchísimo más, esto es bendito, pero ya lo saben, no pueden hacerlo todos los días porque se les resieca la piel, esto es para una ocasión especial, maicena con agua, se lo ponen en la cara, se lo dejan y encima, ahí sí viene el maquillaje, listo, ese fue un truquito que les di, pero también les tengo otro truquito más para que les dure el maquillaje, necesito por ahí mi maquillaje, por favor me alcanzan el maquillaje que ya casi vamos a empezar, muchas gracias, bueno, aquí tengo agua con hielo, ¿cierto? ahí como lo ven, esa agüita con hielo no tiene nada más, lo que vamos a hacer es que por ejemplo la esponjita que nosotros tengamos, una esponjita que sea obviamente solo para la cara, la vamos a sumergir en esta agüita con hielo, esto va después, antes del maquillaje antes del maquillaje, entonces ustedes sumergen en agua helada con hielito, esta esponjita, cuéntame, preguntas, ¿la mascarilla de emergencia cuánto tiempo la puedo dejar? media hora, la mascarilla de emergencia me están preguntando cuánto tiempo se debe dejar, media hora, cuando ya sientas que te queda la piel así, que está súper seca la mascarilla, ahí ya te la quitas con agua friecita y listo, ¿nos puedes recomendar algo para las pestañas? Algo para las pestañas, claro que sí, vean, a mí me fascina cuidarme las pestañas, mejor dicho me encanta cuidarme todo, pues todo lo de la cara, para las pestañas yo por ejemplo por la noche siempre me pongo aceite de almendras, en la pestaña se pone así usted y duerme con ese aceitico de almendras, le ayuda a hidratar y yo siento que eso también ayuda a que le crezcan las pestañas a uno y a tenerlas como mucho más fuertes, eso por ejemplo es uno de mis secreticos, yo siempre todas las noches aceite de almendras y si me queda un poquito en el dedo, me la paso de una vez por la ceja y listo, ¿otra preguntita? Astrid pregunta, ¿se puede hacer todas las mascarillas un mismo día? Depende, porque es que bueno, digamos, yo no recomendaría mucho hacerse la de la piel seca, que es por ejemplo la del yogur griego con la de fresas y después hacerse la de emergencia, porque pues ahí estamos como hidratando la piel precisamente para quitar un poquito de la resequedad y luego nos vamos a hacer una mascarilla que seca un poco la piel, que es precisamente para que tense la piel, entonces no recomendaría hacerse las dos el mismo día. Otra pregunta, ¿es recomendable aplicar los hielos en las noches? ¿Es recomendable aplicar hielo en la noche? Sí, a mí me gusta, pero yo les tengo, ya vamos para la rutina de la noche, les tengo un truquito similar al del hielo, pero con algo más que les va a funcionar, eso ayuda a cerrar los poros, ya les voy a contar cuando estemos en rutina de noche. Otra preguntita y continuamos. ¿Qué les recomiendas para las líneas de expresión? ¿Qué les recomiendo para las líneas de expresión? Eso también va en mi tema de la noche, que se los voy a mostrar ahorita, y es un hidratante natural que vamos a aprender a hacer aquí para que se lo pongan todas las noches, todas las noches, y les ayude pues con las líneas de expresión. Bueno, continuemos porque ya se nos viene el maquillaje encima, que estoy que me maquillo, y que les cuento cómo es que me hago todo. Vean, entonces, como les decía, meten la esponjita aquí en el agua helada, y esta esponjita, si ustedes, por ejemplo, se echan la base con esponja, bueno, van a usar esta esponja fría para echarse la basecita, para aplicársela, y eso les va a ayudar a que cierren mucho mejor los poros, y a que el maquillaje también les dure más. Ese es otro tipsito para antes del maquillaje. Bueno, mujeres, ya terminamos con nuestra rutina de la mañana, vamos a empezar ahora con el tema del maquillaje, así que por favor, si ustedes tienen por ahí su maquillaje, tráiganlo y empiécense a maquillar conmigo, aquí a las dos junticas nos vamos a maquillar todas juntas, o si no, pues pongan mucha atención también para que tengan todos esos tipsitos. Yo por aquí ya tengo mi maquillaje listo, es súper sencillo, no vamos a usar nada del otro mundo, nada que de pronto no tengamos o no consigamos en la droguería, así que mucha atención. Entonces, porque ustedes saben que bueno, primero que todo para el tema del maquillaje, pues tenemos que tener todos claro que no a todas nos luce el mismo maquillaje, todo depende, por ejemplo, si tú tienes una piel rubia, eres rubia y tienes una piel clara, pues los colores fríos como el rosado y el verde les va a ayudar muchísimo más, esa es una recomendación para las personas que tienen la piel clara y que son rubias. Los labios rojos también les va a quedar muy bien a ese tipo de personas. Todo eso lo tenemos que tener presente, no a todos nos queda bien el mismo maquillaje y los mismos colores. Para las personas que son rubias, pero con un poquito de color bronceado en su piel, los colores cálidos, por ejemplo, el amarillo, el dorado, el cobre, los labios en tonos naranja como el salmón, les va a quedar supremamente bien. Ustedes van tomando notas según el color de piel y el color de cabello que tengan, y para que vayan teniendo presente eso. Si tienen el pelo negro, los tonos como los amarillos les va a quedar muy bien, los ojos ahumados, que también es una técnica súper bonita, y es como poner bastante negrito, pero difuminarlo muy bien les va a quedar bien para las personas que tienen el pelo de color negro. Los labios rojos siempre van a llamar mucho la atención en contraste con el pelo negro, así que ahí les dejo también ese tipsito. Y para las personas que tienen pelo café, pues la ventaja de tener el pelo café es que definitivamente les queda casi que bien todos los colores, pero principalmente también los colores como el dorado, los colores cálidos, los colores como el terracota, el cafecito, el naranjita, todos esos tonos les quedan muy bien. Después de estas recomendaciones que ya cada uno sabe más o menos el tipo de colores que le quedan bien, les voy a enseñar a hacer un maquillaje que para mí yo lo bauticé como el maquillaje universal. ¿Por qué? Porque se lo he sugerido a muchas amigas que somos, digámoslo así, son muy diferentes físicamente, tienen, no sé, piel clara, algunas son más rubias, tienen pelo negro y a todas se les ve bien este maquillaje. Este maquillaje yo lo llamo el maquillaje universal. Entonces, vamos a empezar. Mucha logra, vamos a empezar. Bueno, queridas, voy a ver si me ayudan porfis a correr un poquito aquí la cámara para que me vean bien la cara, para que puedan ver bien el maquillaje. Aquí un poquitito, eso, como por ahí, eso, para que ustedes vean bien. Listo, bueno, por aquí me quedo blanco, miren, miren, así se empieza a secar el tema de la maicena, ¿sí ven? Listo, entonces, tengan presente también que este video va a quedar en la galería de Facebook. Si ustedes lo quieren repetir, si de pronto tienen alguna duda de lo que hemos compartido esta mañana, ya lo saben, lo pueden volver a ver, va a quedar ahí guardadito en la galería de Facebook. Del Facebook de ColSubsidio para que lo tengan súper presente. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Listo? Ustedes usan sus brochas, los deditos, lo que tengan al alcance de su mano. Lo primero que vamos a hacer es coger el corrector, ¿cierto? Un corrector de ojeras, el que tengan ustedes en casa, el que ustedes usen, eso no importa. Yo cambio esto todo el tiempo. Miren, me acabo uno y compro otro y prego otro y prego otro porque me encanta. Entonces, miren, vamos a poner aquí, correcto, ¿cierto? Ay, qué dicha que existe el maquillaje porque nosotras, las mujeres, tenemos el plus de cambiar mucho. ¡Qué rico! La belleza natural es hermosa. A mí también me encanta. Pero también qué delicia tener la oportunidad de uno verse diferente. Bueno, váyanme haciendo preguntitas por ahí mientras vamos avanzando. Claro, ayúdanos para la caída del pelo. Para la caída del pelo, Dios mío, el aceite de coco es bendito. A mí me encanta ponérmelo para dormir. Yo me lo pongo muchísimo para dormir y eso ayuda demasiado. Vean, el corrector entonces, ya me lo puse así, lo van esparciendo con una brochita o también con la esponjita que yo les mostré. Vean, con esta que está fría y pues ayuda para que dure mucho el maquillaje. Recuerden que yo tengo la piel seca, entonces no puedo hacer tanta maroma para que me dure el maquillaje porque a mí en realidad me dura muchísimo porque mi piel es muy seca, entonces no se me engrasa, entonces no puedo usar tanto el tema de la maicena y eso lo hago de verdad en ocasiones que de verdad lo necesito. Entonces ponemos el corrector por toda la piel, por toda la, perdón, por toda la zona de los ojos y miren, miren cómo va quedando, ¿cierto? Listo. Después de esto, me gusta aplicar una sombrita, recuerden que este es el maquillaje universal que les va a servir a todas y todas se van a ver divinas. Otra pregunta, cuéntame. ¿Qué corrector de marca nos puedes recomendar? Ay, pues es que eso sí, yo uso de todo. Miren, este que está aquí pues me lo regalaron, en realidad no es como de ninguna marca famosa, lo que les digo, en las droguerías consiguen absolutamente todo. Yo no uso nada así que sea simplemente de esa marca, yo uso de todo lo que me vaya, no sé, funcionando y que se me vea bien. Yo creo que lo más importante es saber aplicar las cosas, es eso, saberlas aplicar para que de verdad resulten y se vean bien. Bueno, entonces chicas, vamos con el tema de la sombra. Cogemos otra brochita o si ustedes quieren con el dedito, yo les voy a mostrar esta paletica que tengo aquí, que además a mí me encanta porque yo la utilizo para dos cosas. Miren, es como un rosadito clarito y este es un rosadito más palo de rosa. Además, esto yo lo uso para rubor, que ya más adelante vamos con el rubor, y también lo uso de sombra, o sea, me sirve para las dos cosas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de tener dos colores así, les va a servir de sombra y de rubor, eso a mí me encanta, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es que mezclo estos dos colores, así, tan, tan, tan. Y vamos a ponerlo aquí, en el párpado. Así, además, este maquillaje es muy sencillo porque no es que hay que la cuenca de un color, que la lógica del otro, no. Esto, y se ve divino, les cuento, se ve divino. Ya les van a ver, miren. Así, entonces se lo ponen bien, así ven como va quedando. Y aquí en el otro ojo también. Ay, a ver, a ver, aquí, aquí. Y eso, se lo esparcen muy bien, con el dedo también se puede hacer. Yo soy de días, ¿no? Hay días que amanezco con que, ay, no, todo me lo quiero poner con los dedos. ¿Es necesario usar corrector? ¿Es necesario usar corrector? No es necesario, depende de las ojeras que no tenga. Y yo en mi caso vivo con la gran ojera porque, mija, la trasnochadera, la falta de sueño, todo esto, yo la verdad es que sí. Y me tengo que poner corrector, pero pues obviamente las personas que de pronto no tienen tantas ojeras, pues no es necesario. ¿Con qué lavas tus brochas? ¿Con qué lavas mis brochas? Con jabón para bebé, con jabón para bebé. Niñas, bueno, miren, así quedó el tema de la sombrita. Recuerden que mezclamos estas dos. Lo que yo hago es que aquí debajo del párpado, con la misma brocha, con los polvos que ustedes echan en toda su cara, cogen un poquito de esos mismos polvos que se aplican en toda la cara y lo ponen aquí arribita, aquí así, ¿cierto? Así. Miren, así. Así. Vean, recuerden que todos estos tipsitos y más tips de bienestar, de estado físico, los pueden conseguir en Compartiendo Bienestar en la página de ColSubsidio, porque ellos apoyan el autocuidado y también el aprovechamiento del tiempo libre en casa, así que ahí van a encontrar muchísimas recomendaciones. Esa página es maravillosa, de verdad. Entren y la siguen. Bueno, ahí vamos. Voy a enseñarles otro tip que a mí me encanta y que me lo preguntan demasiado y es una línea que yo me hago aquí. Yo no me la hago negra porque siento que la línea negra como que nos pone muy brusco los rasgos, ¿ya? Entonces, esto alguna vez me lo inventé, pues no es que yo me lo haya inventado porque ya todo está inventado, pero alguna vez me lo hice y me encantó y desde ahí es mi maquillaje preferido. Entonces, miren, ustedes van a coger un poquito de agua, pues un poquito, yo aquí cogí un vaso que tenía aquí a la mano y van a mojar esta brochita que es como así, como de, como de slash. Esta brochita así la mojan, ¿cierto? Y si tienen una sombrita que sea como color cobre, como esta que yo tengo aquí, todo esto lo encuentran en las droguerías de ColSubsidio, todas las cositas para la piel, que los polvos, todo esto en las droguerías ustedes lo consiguen. Esto no tiene ciencia. Entonces, ustedes consiguen una sombrita así color doradito o cobre o bronce y mojan la brocha. La deben mojar porque si no la mojan no va a quedar el mismo efecto. Y cogen de esto, de la sombrita, ¿cierto? Y con esto vamos a hacer nuestra línea de arriba. Miren, yo es que me estiro aquí un poquito porque si no, no puedo hacerlo bien. No debería estirarlo porque pues dicen que nos arruga más rápido. Pero bueno, yo lo hago así para más facilidad. Voy a mojarlo otro poquito. Vuelvo y cojo de aquí. Tin, 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 tin. Me quedé, miren que está mojado. Esto es para que pegue mucho mejor la sombra y para que quede como más viva. ¿Sí me entienden? Para que haga el efecto de la línea. Porque si no, si no la mojan no se va a notar la línea. La sombra mojada siempre va a pegar mejor y va a dar un tono más vivo del que es. Vuelvo y mojo aquí. Y acá. Niña, saquen tiempo porque yo creo que nos vamos a demorar más de una hora. Porque tengo más cosas que darles, que mostrarles, que enseñarles. Así que ojalá tengan más cienpitos. Yo me quedo aquí un poquito más con ustedes. Miren. ¿Ven cómo va quedando? Ay, eso queda divino. Ay, me fascina. Bueno. ¿Una preguntita? Una vez que tengamos la piel húmeda, ¿debemos aplicar primer o prebase para la apariencia del maquillaje? Sí. Si tienen primer lo pueden hacer. Se lo pueden poner antes. Primer es como una cremita que uno se pone antes de empezar el maquillaje que ayuda como a sellar los poros. Esas cremitas también las venden en las droguerías. O también hay otro primer que es como un splash. Pero pues ese primer, por ejemplo, para mí, yo uso el agua de rosas. Al final, uno se pone agua de rosas y listo. Listo. Más preguntitas me van diciendo. ¿El aceite de coco solo es en las puntas? El aceite de coco yo me lo pongo desde la raíz, la verdad. Para hidratar el pelo desde la raíz hasta la punta. Y pues porque aquí es donde empieza a crecer. Entonces yo sí me lo pongo ahí. Y al otro día me hago un buen lavado de pelo para que no me quede grasoso. Bueno, querida. Si tienen una sombrita café, miren, yo tengo esta que ya se me está acabando. Y es como una mezcolanza de varios cafés. Entonces cogen un poquito también de café porque vamos a hacer la línea de abajo. Esta sí, la idea es que sea mate. Entonces ahí no la vamos a mojar. ¿Listo? Entonces aquí abajo vamos haciendo la rayita aquí así. Súper casualcita. Así. Bien. Por aquí, acá abajo. Esta es mate, recuerden. Entonces no la mojamos ni nada. La que queremos que quede más brillante solo es la de arriba. Que es con el bronce. Cualquier sombra que encuentren en la droguería con subsidio que sea color doradita o bronce les va a funcionar. O sea, confíen en mí. Bueno, ya quedaron ahí nuestros ojos, ¿cierto? Preguntas. ¿Nos recomiendas algo para los puntos negros? Algo para los puntos negros. Vean, para los puntos negros es exfoliarse muy bien la piel. Exfoliarse muy bien la piel y seguramente con lo que les voy a enseñar de la rutina de noche que viene ahora les va a servir también para los puntos negros. Queridas, vamos con la base entonces. Hay gente que no le gusta ponerse base, pues entonces ahí sí ya se pone de polvita nomás. A mí sí me gusta. Entonces, ahí voy. La base que tengan, la base que tengan. Entonces ustedes cogen, yo por ejemplo me la pongo aquí primero. Así, me la pongo acá, acá. La base que tengan líquida. Todo esto lo consiguen en las droguerías de colesubsidio, ustedes ya lo saben. Bases, todo lo que necesiten. Y además lo mejor de todo es que también lo pueden pedir a domicilio. Ellos tienen domicilio en este momento en la droguería y también en el supermercado. Entonces si les hace falta algo y necesitan juntarlo, lo pueden pedir. Se meten a la página y listo. Bueno, queridas. Aquí ya tenemos entonces la base. Después de que nos ponemos la base, vamos otra vez con la brocha o con la esponjita, con lo que tengan. ¿Cierto? Y vamos a empezar a distribuir bien la base por toda la cara. Así. ¿Pregunticas? El agua de rosa, ¿cuántas veces me la puedo poner? Uf, el agua de rosa. Me están preguntando que si el agua de rosa, ¿cuántas veces se la pueden poner? Se la pueden poner las veces que ustedes sientan que es necesario. Como les digo, yo siempre me la pongo en la mañana con la piel limpia antes de empezar el maquillaje. En la noche cuando tengo la piel limpia antes de acostarme y la uso en el bolso cuando sé que me voy a ir todo el día para la calle. Tengo mi maquillaje puesto y no quiero estar retocando el maquillaje. Cuando siento que ya el maquillaje está muy acartonado, en ese instante me pongo spray de agua de rosa y eso ayuda como a descansar la piel. Y listo, queridos, vean. Ya quedó entonces la base, ¿cierto? Después de la base, vamos con los polvos. Polvos en la droguería de colesubsidio. No se encuentran. Miren, los polvos ya si ustedes tienen que tener en cuenta qué número de polvos son. ¿Se acuerdan que aquí habíamos aplicado la maicena? Bueno, ustedes cuando ya se ponen los polvos y todo, ya son blancos, no se nota. Entonces no se preocupen por eso. Y les va a quedar de verdad la piel divina y les va a durar mucho el maquillaje. Recuerden que lo del tema de la maicena con el agua solamente se debe hacer en ocasiones especiales. Bueno, nos ponemos los polvitos por toda la cara. Yo lo hago con el mismo pomito que viene dentro de los polvitos compactos. ¿Cierto? Así. Así. Y la frente. ¿Cómo les está pareciendo el maquillaje? Y cómo cambiamos, ¿cierto? Pero gracias a Dios podemos cambiar y todo. Miren. Hay tías que uno también quiere verse así, maquillarse, pues somos mujeres. Bueno. Ahí ya quedamos entonces con los polvos. ¿Bien? Ahora vamos con este mismo mía. A mí me encanta usar, de verdad, darle uso a lo que tengo. Entonces, con este mismo que era con el cafecito que habíamos hecho en la rellita de abajo, pues este mismo, de tonos así cafecitos, lo voy a poner. Ahí está, no era la brocha. Vean, lo voy a poner como para angular un poquito y que se vea un poquito más delgada la cara para darle ángulo. Entonces, lo ponen aquí, como aquí en esta zona. Miren. Donde se les hace la línea, aquí lo ponen. ¿Bien? Así, miren. Así lo van poniendo. Aquí también. Y eso les va a hacer que se les agule un poquito más el rostro. ¿Bien? Así. Miren cómo cambia uno. Y es que es fácil, es que no tiene ciencia. Esto mismo, si ustedes se quieren angular la nariz, lo pueden hacer. Se ponen un poquitico en la punta para recortar. Y otro poquitico aquí. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora vamos con el rubor. Se acuerdan que esta sombra fue la, o rubor, fue lo que usé para la sombra, para el ojo bueno. Esta misma es la que voy a usar de rubor. Es que todo esto, uno no tiene que comprar tantas cosas. Miren que con esto mismo se puede usar de rubor y de sombra. Y queda perfecto. Eso a mí me encanta siempre. Y no se nota que es como que tiene uno lo mismo aquí y acá. O sea, se ve súper diferente y de verdad funciona a la perfección. Ahorramos dinero y todo. Entonces, miren. Así. Nos ponemos el ruborcito. ¿Cierto? Ay, me fascina. ¿Pregunticas? ¿Qué nos recomiendas para hidratar labios? Para hidratar labios, aceitico de coco, aceitico de almendras, o también el tema de la vaselina, que ya les había dicho que es prohibida para el resto de la piel, de la cara. Pero para la boca sí. Pueden dormir con eso puesto. Bueno, miren. Ya quedamos con el tema del rubor. Vamos con las cejas. Parte que es, mejor dicho, de mis preferidas. Yo amo tener unas cejas súper bien, súper bien delineadas. Entonces, una peinética para peinarlas primero que todo. Bueno, entonces las peinamos así hacia arriba, ¿cierto? Porque además están llenas de polvo y de base de todo lo que nos hemos puesto. ¿Cierto? Entonces las peinamos. Lápiz de cejas, el que ustedes usen, uno cafecito. Recuerden que debe tener muy buena punta para que quede bonito, ¿no? Entonces hay que sacarle buena punta al lápiz. Miren. Empezamos a rellenar. A rellenar. Como por donde tenemos esos huequitos. Esto es importante. Esta linecita aquí que quede bien marcada, ¿bueno? Entonces vamos a marcarla bien aquí. Y vamos bajando acá. A mí también me gusta hacerme más colita acá. Entonces yo lo que hago es que, miren, aquí bajo un poquito más. Me gusta hacerme aquí otra curvita que se note más, ¿cierto? Entonces vamos así. Hacemos la curvita aquí arriba. Esta colita que no la tengo en pelos, me la hago con el lápiz. Perfecto, miren. Ahí quedó la ceja. Y ahora vamos con la otra. Rellenamos muy bien. Aquí la misma colita que me falta, pum, con el lápizito. Que no sea un lápiz muy oscuro porque si no, no va a quedar unas cejas muy chistosas. Tiene que ser un color que vaya con nuestro rostro. ¿Listo? Bien, miren. Bien, es que uno con las cejas cambia. Bien, ya con las cejas, si tienen una pestañina de color café, esa pestañina les va a servir para ponérsela. También así en las cejas, a mí me gusta ponérmelas así para que me queden peinadas y más fijas. Entonces se la peinan hacia arriba y la pestañina las va a dejar así, como pegadas. Para que no se despeluquen tanto. ¿Cierto? Listo. Ahí ya quedaron nuestras cejitas. Bien. Ahora vamos con la pestañina. Importantísimo este paso. Uy, no, no, no. Como he dicho. Uno con pestañas y con cejas y es otro en la vida. Póngame cuidado como me estoy viendo en este momento y como me van a ver ahorita cuando yo tenga la pestañina. Vean. Cualquier pestañina a la que ustedes tengan. Yo lo que les digo, yo uso que no sea prueba de agua. A mí no me gusta prueba de agua. Por ahí me están haciendo más preguntitas, cuéntenme. Claro, ¿qué tipo de brochas y peinillas se puede utilizar para la pestañina? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Me están diciendo que qué tipo de brochas se pueden usar para la pestañina. Yo, para ponerme la pestañina, pues normalmente uso la con la que venga la pestañina para aplicármela, ¿cierto? Pero hay algunas veces donde se pegan las pestañas. Entonces, cuando se pegan las pestañas, una peinetica como esta que tengo aquí es ideal para despegarlas. Ustedes la pasan por aquí así por encima. ¡Tin! Y eso de una les quita los grumos y las despega. ¿Más preguntas? Claro, ¿te encrestas tus pestañas? No, yo, por ejemplo, no me encrespo las pestañas, como ven, porque mis pestañas son ya, digámoslo así, crespitas. Entonces, yo la verdad no lo hago, pero ustedes lo pueden hacer con un encrespador de los que venden en las droguerías con subsidio. O lo pueden hacer también con una cucharita. Ya les muestro, a ver si tengo aquí una cucharita, les muestro cómo se las pueden encrespar con una cuchara en casa. Vean. Mírenme la diferencia de ojos. ¿Ah? Qué impresión. Miren, a ver si tienen, miren, aquí tengo una cucharita. Si ustedes tienen una cucharita, ustedes la cogen así, y lo que hacen es que se hacen así, miren. Así. Y se hacen para arriba. Así. Y así se encrespan las pestañas, con cuchara. Pero bueno, yo, la verdad es que no me encrespo las pestañas, pero bueno, ustedes lo pueden hacer. Ahí, veanme, arranqué una. Listo, nos ponemos la pestañina del otro lado. A mí me encanta pasarme bastante pestañina, pero pilas, porque si se pasa mucho pestañina, también les quedan grumos y no podemos salir con esos grumos porque se ven muy mal. Entonces, si les quedan grumos, se pasa la peinética que les dije, ¿listo? Pero sí me gusta ponerme bastante pestañina porque siento que, de verdad, la mirada cambia demasiado con pestañina. Ay, me encanta, miren. Abajo también, claro que sí. Pregunte. Lady García, ¿este maquillaje sirve para una fiesta? Lady, Lady García me está preguntando que si este maquillaje sirve para una fiesta. Pues yo creo que ya eso depende también de cómo uno quiera verse. Este maquillaje, por ejemplo, fue el que yo me hice en el matrimonio de Melisa Martínez. Es un maquillaje que ustedes lo pueden usar diario según la intensidad con el que pongan la sombra. Si ustedes de pronto quieren que se vea un poquito más fuerte, pues lo que hacen es que ponen más sombra para que se vea más fuerte. Si quieren que sea un poquito más natural para usarlo todos los días, no le bajan a la intensidad de la sombra, no ponen tanta sombra. Pero yo este maquillaje, mejor dicho, este es mi maquillaje preferido. Ustedes que me ven por ahí, me ven que yo todos los días ando con este mismo maquillaje. Y para el matrimonio de Meli, por ejemplo, me maquillé así, pero lo que hice fue eso. Como ponerle un poquito más de intensidad. Más preguntitas me están haciendo por ahí. Jessica Trujillo, Caro, un saludito desde Fuerte. Aventura, España. Caro, eres muy linda y siempre te maquillas. Lo haces hermoso. Tan linda, Jessica. Un saludo a Jessica que está en España y está conectada a esta hora en nuestro en vivo. Desde el Facebook Live de ColSubsidio. Que estamos haciendo esta sesión para todas las mujeres, para todas las secretarias. Reconociéndoles este día especial para que siempre se sientan lindas, bellas. Y para que nos queramos nosotros mismos y podamos hacer todas estas cositas en casa. En estos días que tenemos además tanto tiempo libre. Porque ColSubsidio también apoyan el tiempo libre en casa. Vean cómo queda uno la diferencia. Me falta la boca. La boca, la boca. Amo los tonos nude, palo de rosa. Son mis preferidos. Sé que les va a ir bien si se ponen también este tipo de colores. Lo que les digo, este es un maquillaje universal. Es un maquillaje importantísimo para mí, delinear la boca antes de pintarla con un labial. Siempre. Siempre. Por ahí estoy leyendo que dice que si pueden guardar el en vivo. Claro que sí, vamos a guardar el en vivo. Para que ustedes lo vean, lo repitan. Si necesitan despejar dudas. ¿Cómo me puedo hacer las cejas si tengo gafas? ¿Cómo se puede hacer las cejas si tienes gafas? Ay, Dios mío. Esa es una buena pregunta. Pero vean. Se la baja un poquitico y ahí empieza ahí. Hacernos las cejitas. Vean. Entonces se delinean la boca primera. Con un colorcito palo de rosa, un nude. Droguerías ColSubsidio vende de todo esto. No va y se antoja de todo. O como no podemos ir ahora, entonces nos metemos a la página. Y por ahí hay de todo. Y hacemos nuestro pedido de domicilio. Y listo. Vean. Yo me pinto con el mismo lápiz la boca. Después de que me la delineo. ¿Cierto? Y ahora sí vamos con el labial. Siempre me la delineo antes porque siento que queda mucho mejor. No sé. Se ve como más perfecta. Entonces, bueno. Miren. Esto también es un tonito así como palo de rosa. Ay, me fascina. Se pone en el labial. Y uno cambia demasiado. Me faltó algo. Se me estaba olvidando. El lápiz negro. A mí me encanta el lápiz negro. Nada que hacer. Me lo pongo por dentro. ¿Vas preguntitas? ¿Qué nos sirve para crecer las cejas? Las cejas. El aceitico de almendras. Todas las noches, aceitico de almendras. En las cejas. Miren. Ya quedó nuestro maquillaje. ¿Vieron que es fácil? ¿Qué tal les pareció? Mírenlo tan lindo que se ve. Se ve súper bonito. Los ojos se ven expresivos. Ustedes pueden variar en el tema del orden de maquillarse. Porque yo creo que eso también es como muy personal. Hay personas que primero se ponen, no sé, el labial. Después se hacen los ojos. Eso ya depende de ustedes. Digamos que es el orden que yo ya tengo para mí. Entonces, pues por eso lo hice así. Pero ustedes también pueden variar en el orden. Como a ustedes les quede más cómodo hacerlo. Bueno. Ya estamos entonces maquillados. Espero que les haya gustado este maquillaje. Ay, pila, no se me vayan a desconectar porque vamos entonces con la rutina de la noche. Aquí seguimos. Bueno, para la rutina de la noche vamos a volver para quitar todo el maquillaje. Cosa que no voy a hacer yo ahorita porque me va a quedar ya así. Vamos a volver a usar nuestras toallitas humedas que les enseñé a hacer en casa. Recuerden que ahí ya están los ingredientes. Le pusimos jaboncito de bebé, agüita, aceite de coco. Las dejamos reposar ya por lo menos en este instante. Ya están listas nuestras toallitas. Mírenlas. Con esto vamos a quitar entonces nuestro maquillaje. Miren que me limpio los dedos y aquí queda. ¿Ven? Que funciona súper bien. O sea, sin hacer esfuerzo. Desmaquillan súper bien. Entonces con esto nos vamos a quitar siempre el maquillaje. Después de que nos quitemos el maquillaje, nos vamos a lavar la cara con agua. Recuerden, siempre hay que lavarse la cara con agua. Yo sé que nos da pereza. Muchas veces uno se quita el maquillaje y ya así como se lo quitó se acuesta. No. Lavémonos la cara con agua y van a ver la diferencia. De verdad, de corazón. Bueno, ahora sí. Esto me encanta. Ahorita me estaban preguntando por un tema para tener la piel como del mismo tono. Intentar desmancharla, blanquearla un poquito. Bien. Les tengo un tip. Ay, no. Ojalá que no se lo sepan. Porque a mí me parece mágico y me parece espectacular. Entonces les voy a pasar por aquí. Ay, es que no me alcanza. Espérense un poquito luego. Ay, no, creo que esto no me alcanza. Esperen. Bueno, miren. Por aquí tengo, vamos a ver si por aquí lo puedo conectar. Por allá. Ahora, en este tarrito que está aquí, si ustedes tienen un procesador o tienen de pronto una licuadora, también lo pueden hacer. Les voy a mostrar que aquí. Aquí hay arroz. Arroz del que hacemos en la casa. Arroz común y corriente. Yo aquí tengo tres cucharadas de arroz. No voy a hacer más porque no es necesario. Esto nos va a rendir muchísimo. Tres cucharaditas de arroz las ponemos en el procesador, en la licuadora, en lo que tengan. Y listo. Lo vamos a poner aquí. Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Y eso va a ir hacia arriba. A ver. Lo ponemos unos minuticos ahí. Y esto nos va a quedar como un polvito. Ya lo van a ver. Ay, esto es espectacular. Hay preguntitas. Un saludito a las niñas que trabajamos en droguerías con subsidio. Ay, este es un saludo especial para todas esas mujeres maravillosas que trabajan en droguerías con subsidio, que por ahí nos están escribiendo. Besos. Gracias por ese maravilloso trabajo que hacen. Miren, aquí quedó nuestro arroz molidito. Eso queda como un polvito mágico. Veanlo. Aquí está. Mirenlo. Mirenlo. La idea es que no quede muy grueso. Porque entre más grueso, pues nos va a hacer un poquito más de daño a la piel. Ustedes saben que no podemos usar cosas tan, tan gruesas en la piel porque nos puede raspar la piel. Muchas veces hasta esas raspaduritas no se ven, pero sí queda maltratada la piel. Entonces lo vamos a poner bastante tiempo en el procesador, en la licuadora, ese arroz. Tres cucharaditas de arroz. La idea es que tengan un recipiente, vuelvo y les digo, de vidrio. Aquí yo tengo el mío y ya tengo mi polvito hecho porque yo siempre lo hago. Esto dura y dura y esto no se les va a dañar porque es arroz. Entonces no se les va a dañar. No se preocupen por eso porque no se les va a dañar. Entonces esto dura muchísimo. Ustedes van a poner este polvito mágico de arroz aquí en este recipiente, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a utilizar por la noche. El arroz es de los ingredientes que más utilizan las coreanas. Y si ustedes ven las coreanas tienen una piel divina, tienen una piel de porcelana porque utilizan muchas cosas que son naturales. Entre esas el arroz es uno de los ingredientes preferidos para ellos. Entonces vamos a utilizar esto y a esto. Esto lo vamos a usar no todos los días. Vamos a empezar, cuando ustedes lo hagan, que es súper fácil de hacer además, cuando ustedes lo hagan lo vamos a empezar a utilizar una vez a la semana primero. Después de que lo utilicen una vez a la semana, la próxima semana, entonces ya vamos dos veces a la semana. No seguidas, obviamente. Después la que sigue, tres veces a la semana. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Solamente lo vamos a utilizar tres veces en la semana. Pregunta. Si no me maquillo, ¿igual puedo usar las toallitas? Claro. Me están preguntando que si no se maquillan, que si igual pueden usar las toallitas. Claro que sí, porque de todas formas, siempre que salimos a la calle, si no nos maquillemos, la polución, el medio ambiente, todos nosotros siempre llegamos con la cara más sucia. Aunque no nos veamos la cara sucia, tenemos impurezas en la piel. Así que pueden usar los pañitos también. Vean, entonces cuando ya tengan el arrocito aquí molido, este polvo mágico, lo que vamos a hacer entonces es usarlo progresivamente. Primero un día, luego otra semana, dos días, y en la que sigue tres días, y listo, nos vamos a quedar usándolo tres veces a la semana. Pueden ser lunes, miércoles y viernes, ustedes eligen los días. Y por la noche, después de que nos desmaquillemos, nos vamos a pasar un poquito de este polvito. Lo vamos a poner aquí en la mano, miren, es súper fácil. Ponemos un poquito así en la mano, y le vamos a poner un poquitico de agua, un poquito. Ay, ojalá no se me vaya mucho porque con esta botella que tengo aquí, ¿cierto? Así, bien. Muy bien. Y esto lo mezclamos, ¿cierto? Aquí así. Vamos a ponernos más de esto porque me quedo muy aguado. Así, miren. Y nos va a quedar una pasta. O sea, la idea es que no quede tan aguado, que nos quede una pasta, ¿cierto? Cuando nos quede esto así como una pastica, bueno, nos vamos a pasar esta pastica por toda la cara. Recuerden, ya sin maquillaje, con la piel limpia. 30 segunditos por toda la cara nos hacemos masajitos con esta pastica y nos la enjuagamos. Esto nos va a ayudar a tener una piel de porcelana, nos va a ayudar a blanquear la piel. Inclusive, si ustedes van a hacer arroz ahorita en el almuerzo, cuando laven el arroz, esa agua blanquita que suelta el arroz, no la vayan a botar. Esa agua, póngansela en la cara. Lávense la cara con esa agua. Es bendita. Es buenísima. Ahí les dejo el secreto. Entonces, lo ideal es que ustedes este tarrito, pues lo tengan ahí en el baño siempre con su polvito. No se les va a dañar ni nada. Y lo hagan entonces máximo tres veces a la semana. ¿Listo? Esto es bendito. Bueno, por otro lado, hay que humectar la piel siempre antes de acostarnos. Si ustedes tienen una cremita hidratante para humectar, lo pueden hacer con esa cremita hidratante. Sin embargo, no está de más que también utilicen esto que les voy a recomendar. Estos son cubitos de sábila. Yo los tengo así cortaditos, como los ven aquí. Yo les dejo la cáscara de abajo para que no se me vaya a resbalar. Estos cubitos los tengo guardados también en un recipiente de vidrio con tapa y los guardo en la nevera para que me duren la semana completa en la nevera. Entonces, todas las noches sacas un cubito de la nevera, de estos de sábila, con la cascarita para que no se te resbala y sea más fácil. Y este va a ser nuestro hidratante natural para la noche. Después de que hagamos lo de la mascarilla que les dije, del arroz, todo esto, ya tenemos la piel limpia y lo que vamos a hacer es ponernos por toda la cara esta sábila. Así, como si fuera un jabón. Así. ¿Listo? Si te animas y si quieres, puedes dormir con este producto ya en la cara porque es natural y no te va a pasar nada. Entonces, si quieres y no tienes ningún inconveniente, si no te molesta, la dejas secar y sigues durmiendo y pasas tu noche con tu sábila en la cara y perfecto. O sea, al otro día te amanece la piel divina, deliciosa y es un súper humectante la sábila. No solamente buena para la piel, sino para muchas cosas más, para el pelo, para tomársela, para todo. ¿Pregunta? Milena Suárez, ¿cuánto tiempo se deja la mascarilla de arroz? Milen, 30 segundos. Es que en realidad esta mascarillita de arroz, me están preguntando que cuánto tiempo se la dejan, pues no es una mascarilla para uno dejársela, no. Es simplemente como un exfoliante que ayuda a limpiar y purificar la piel y a blanquearla un poco. Entonces, esto en realidad es como para lavar la cara también y son 30 segunditos haciéndote el masajito y de una te lo encuagas. Bien, entonces además no vas a perder tiempo. Yo sé que en la noche nos cuesta mucho trabajo porque llegamos cansadas de trabajar todo el día, de hacer tantas cosas que a uno de verdad le cuesta más trabajo quitarse el maquillaje, hacerse rutina de la noche. Entonces, por eso esta rutina es mucho más cortica, pero de verdad es súper eficiente y es rápida. Bueno, entonces ahí les di el tipsito de la sábila. Si pueden dormir con ella, lo máximo, si no se la quitan al ratico cuando ya esté seca y bueno, de aquí los voy a invitar a mi cocina. Espérense, pues vamos para la cocina porque les tengo también unos tipsitos para la cocina para que sean también un poco saludables. Recuerden por favor que todo lo que ustedes necesiten en ColSubsidio lo pueden tener. Ellos están haciendo domicilio, no solamente el supermercado, sino también la droguería. Así que si ustedes de pronto quieren hacer esto ahorita o en esta semanita, pueden hacer todos sus domicilios. Aquí vamos a estar dejando un link precisamente para que ustedes también dejen sus comentarios de cómo les ha parecido esta sesión. Bueno, ya que estamos aquí en mi cocina, les voy a enseñar algo. Primero que todo, vamos a hacer el shot del día. Este shot a mí me encanta. Es tinto porque es que a mí me encanta empezar el día con un tinto. Entonces, por aquí tengo agüita caliente para el tinto, pero este es un tinto diferente, ¿no? Este es un tinto que acelera el metabolismo. Entonces, esta debe ser la primera bebida del día. O sea, la primera, la primera. Entonces, vamos a poner, tiene que ser un tinto cargado. Aquí yo tengo cafecito, igual que el de ahora, dos cucharaditas. Para que quede bien cargadito, lo revolvemos. Si ustedes tienen vinagre en la casa, le vamos a poner un poquito de vinagre, una cucharadita. Este vinagre se llama vinagre con la madre. Dice así, con la madre. Dicen que es buenísimo, que es muy bueno, pero igual si tienen otro vinagre no hay problema. Lo pueden hacer. Echan una cucharadita de vinagre. Así, miren, una cucharadita de vinagre. Ahí está. Este shot es para acelerar el metabolismo, para decirle a nuestro cuerpo, me levanté, estoy lista para iniciar el día, para que el cuerpo también inicie un buen día. Listo. Y vamos a poner un poquito de jengibre. Yo aquí tengo jengibre en polvo, pero si ustedes tienen jengibre físico, lo rayan y le ponen, y yo creo que hasta mucho mejor. Pero bueno, yo tengo ahorita, es este. Ponemos una pizquita de jengibre. Y listo. Revolvemos. Y esta bebida va a ser nuestra primera bebida del día. Este es el shot para activarnos, para empezar el día. ¿Listo? Bien. Este es el primer tipsito que les tengo. Por acá les tengo otro tip, que es el juguito verde. Entonces, miren. Este juguito verde, pues yo la verdad no me lo tomo todos los días. Pero, si ustedes lo pueden tomar todos los días, ¡fabuloso! Va a ser de verdad muy positivo para ustedes, porque esto tiene muchos nutrientes, y es buenísimo. Yo en realidad me lo tomo por ahí tres veces a la semana nada más. ¿Preguntas? Pilar Chávez, un saludito a todas las secretarias de la alcaldía de Soacha. Ay, a Pilar Chávez, que nos está viendo en este momento, saludito para ti, que estás conectada, y a todas las secretarias también de la alcaldía. Vean, el juguito verde ustedes pueden variar, lo pueden hacer con lo que tengan en su nevera, que sea verde. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo espinaca, tengo pepino, y tengo manzana verde y limón. Entonces, ustedes lo pueden hacer con lo que tengan, si tienen apio, no sé, otro tipo de verduras lo pueden hacer. Ponemos de todo un poquito dentro del recipiente, de la licuadora o el procesador que ustedes tengan. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner de todo un poquito. Y como les digo, este jugo verde. Y también, otra recomendación, cuando uno hace este tipo de jugos, lo ideal es tomárselo enseguida. O sea, que hagamos la dosis que necesitamos. No hagamos de más, porque no es bueno guardarlo en la nevera, porque se pierden los nutrientes y ya no va a cumplir su función. Le voy a poner un chorrito de limón. Y listo. Ahora vamos a ponerlo aquí a procesar. Y un poquitico. Yo le voy a poner un poquito de agua para que no me quede tan espeso bien. Pero si ustedes quieren, no le ponen agua y se lo toman así. Y lo ponemos aquí en nuestro procesador. Esto, por ejemplo, mi esposo, todas las mañanas, bendito. Bendito que se lo toman. Yo es que unas veces no soy tan disciplinada para esto. Pero bueno, miren. Entonces, aquí. Listo. Ahí, esto no me coge aquí. Ya. Ay, yo creo que es como una conexión. Fíjate, a ver. A ver, a ver. Ahí. Ay, no, no me hace. Bueno, a ver si aquí me arreglan. A ver, si me queda mi juguito verde. Listo. Les voy a tener entonces el juguito verde como la opción también para tomárselo después del tinto. Recuerden que el tinto siempre debe ser la primera toma del día. O sea, el primer... Estamos haciendo el juguito. Y listo. Ahí nos quedó el juguito verde. Ya lo tenemos para tomarnos. Recuerden que siempre se lo tienen que tomar inmediatamente. Lo hagamos. Bien. Y por último, les tengo otro tipsito que a mí me encanta. Este es uno de mis preferidos. Este me parece fácil de hacer. Además, que sabe delicioso. Y es el tema de tener agüita de piña. Esta es una agüita de piña especial. Miren, yo ya la tenía aquí hirviendo con la cáscara de la piña. Ustedes compran piña para su casa. Bueno, la cáscara no la boten. La ponen a hervir con agua. Dejan que ya la agüita quede así amarillita y que saque todas sus propiedades. Y esa agüita la vamos a poner en un recipiente. Por aquí la voy a poner yo en una jarrita. Pues porque en estos días, pues obviamente nadie está saliendo de la casa. Entonces yo la pongo en la jarra para tenerla ahí y tomar todo el día esta agüita. Esta agüita nos ayuda a mantenernos livianas, a desinflamar. Yo le pongo también un poquito de jengibre a esta agüita que está aquí. Le pone uno así, la revuelve y la tiene uno en la nevera. Y se la va tomando durante todo el día. Si ustedes, cuando ya podamos salir a la calle y se acabe esta cuarentena, si Dios lo permite, esto es ideal para que ustedes lo tengan en un termo. Entonces lo tienen en un termito y durante todo el día van tomando su agüita de piña. Les ayuda a sentirse livianas, también a quitar como esas ganas de esa ansiedad que le da a uno por estar picando y estar comiendo de todo. Esta es una súper buena recomendación. ¿Tenemos más preguntitas? ¿Jengibre blanco, frutas o manzana? ¿Jengibre blanco, frutas o manzana? ¿Cuál? El jengibre me encanta, cualquiera. Cualquiera puede funcionar, pero el jengibre a mí me fascina porque además ayuda también muchísimo al tema de las defensas y todo esto. Y pues ahora más que nunca necesitamos subir nuestras defensas. Así que el jengibre para mí, de mis preferidos, pero lo puedes hacer con cualquiera. ¿Qué tipo de vinagre utilizas? El tipo de vinagre que les mostré. Este, por ejemplo, que está aquí, dice que es con la madre, pero cualquiera en realidad puede funcionar. Yo tengo, ves, vinagre blanco, vinagre de frutas, cualquier tipo de vinagre, una cucharadita en el tinto y listo. Eso no hay problema, cualquier vinagre funciona. ¿Con qué puede reemplazar el jengibre? ¿Con qué puede reemplazar el jengibre? No, yo creo que si no tiene jengibre, pues no le pones y ya, pero no es necesario tampoco. O sea, digamos que siempre es importante reemplazarlo en los jugos verdes, que lo que tengamos en la nevera que sea de color verde. Digamos que yo le pongo manzana para que quede un poquito más dulce. Ustedes le pueden poner también, no sé, otro tipo de fruta que les guste o si no les gusta tan dulce. Entonces no hay problema, con lo que tengan verde en la casa lo pueden hacer. ¿Más preguntitas? ¿No? ¿Listo? Bueno, queridos, yo creo que hemos terminado nuestro en vivo de hoy. Por ahí nos pasamos, yo creo que algunos minuticos. La idea era hacerlo de una horita, pero bueno, nos alargamos porque habían muchas preguntitas por ahí. De verdad que fue un rato muy agradable, qué rico poder reconocer este día a todas las secretarias. De verdad que con el subsidio reconoce muchísimo el trabajo de todas ustedes, el talento de todas ustedes y también apoya, por supuesto, todo esto que hagamos en casa en este tiempo libre. Si ustedes quieren ver este en vivo, lo vamos a dejar aquí grabado para que vuelvan y lo vean si de pronto tienen alguna duda o algo les quedó ahí faltando. Así que vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo vean. También recuerden ingresar a la página de ColSubsidio en Compartiendo Bienestar. Hay muchísimas recetas, hay muchísimas opciones para que tengan una vida saludable. Ahí ustedes se pueden datear de muchas cosas. Así que gracias de verdad por la compañía. Gracias por el tiempo compartido porque la buena energía se sintió hasta mi casa. Así que de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que las recetas van a poder encontrarlas en la web Compartiendo Bienestar, en la página de ColSubsidio. Por si de pronto alguna no la alcanzaron a escribir o algo, ahí las van a montar todas las que hicimos hoy. De verdad, gracias por la compañía, muchísimas gracias por ese tiempito y de verdad que me llené de muy buena energía con toda la compañía que me hicieron ustedes por aquí por este en vivo. Espero que en la próxima oportunidad nos podamos mirar a los ojos y estar más cerquita. Los quiero mucho, Dios los bendiga siempre y bueno, que tengan un resto de feliz día de domingo en compañía de su familia y me hacen el favor y se ponen a hacer todo lo que les dije, que esto no vaya a quedar ahí en las nubes. Me lo va a ir, me lo hacen de una vez que no se demoran nada. Los quiero, besos y abrazos y nos vemos en otra oportunidad. Chao pues. Listo.